Música 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 ¡Adi, ahi! ¡Adi, ahi! ¡Adi! 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 ¡Oh! ¡Ajúo! ¡Que no era mexicanis perros! ¡Ajúo! ¡Otra! 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 ¡Suscríbete! 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 patrulla, patrulla, patrulla patrulla, patrulla, patrulla patrulla, 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 patrulla ¡Gracias! 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 ¡Gami! 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 ¡Glal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lucha! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Otra! ¡No! 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 oh ah ah esta es lucha ¡Sup! ¡Una segunda! ¡Uno! ¡Oh, man! ¡Sup! 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 Y el agador desde el challenge y sigue siendo la gafión ¡Revente! ¡Gracias!